En el año 2019, el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños del Ejército de Nicaragua inauguró el Centro de Simuladores para la Educación Médica en Nicaragua, Dr. Sean Patrick Kim, facilitando la enseñanza con tecnología avanzada a estudiantes y profesionales de la salud, contribuyendo a la mejora permanente de nuestros servicios. ¡Todo por la patria! Ejército TV. Todo por la patria.